La reunión virtual con los países involucrados para poder de esa manera también apoyar a la comunidad migrante y dejar de incrementar el número de personas que buscan el tan andorado seño americano. Para evaluar el escenario del fenómeno migratorio actual y lo que podría pasar en el periodo post-COVID-19 son parte de los temas en agenda de la mesa de alto nivel. Y ahora tenemos una reunión los países de Honduras, Guatemala, México, para ver otros aspectos que vienen, que estamos avizorando que van a venir y que queremos continuar trabajando bajo una sola perspectiva. El migrante tiene derechos humanos que le son inalienables. ¿Cuándo se estará desarrollando, gobernador? En el transcurso de esta semana. Son reuniones virtuales. ¿Algún aspecto que se resalte, estrategia de apoyo, gobernador? Cooperación entre nuestros países. Eso es lo que estamos trabajando. ¿Cómo podemos lograr un mejor entendimiento? ¿Cómo podemos facilitar todo aquello que se nos dificulta? ¿Esperan algún incremento de flujos migratorios por COVID durante este proceso? No pudiéramos decir si va a haber un incremento, no pudiéramos señalar si va a haber un decrecimiento, pero tenemos que estar abiertos a lo que puede ocurrir. La migración es un fenómeno que no ha cesado y que no va a cesar. La migración es algo inherente al mismo ser humano. Nació con él y se va a extinguir con él.